La economía causa de un periódico El crecimiento de la economía De la economía Todo el viento a uno, que hay mujeres tan guapas, tan animosas y todo Y nosotros nos da pena de nada, si nosotros eche para adelante con la silleta y andando pero andando, pero andando. Encarnación Ate Hortúa es una silletera pionera y al mismo tiempo una heroína. Cargó en su espalda una pesada silleta llena de flores y desfiló por la calle Amador hace unos 60 años. Todos nos aplaudían, nos aplaudían, nos aplaudían, nos aplaudían, nos querían mucho. Nos quedaban hasta cosas, nos quedaban de todo, nos quedaban besos y de todo. Para ser una reconocida silletera y ganarse un lugar entre su gremio y el público necesitó de un espíritu absolutamente aguerrido. Yo era guapísima, guapa, guapa. Yo salía con mis flores y mi barriga y fue hecho me iba a precipitarla, tenía un muchachito. Yo no sabía caminando por allí, por el pino, por allí, por caminando, caminando. Así era la vida de nosotros primero, era muy sufrida. Era muy sufrida la vida de nosotros. Esa hora que se encargo desde aquí hasta Medellín, primero me da eso. Y me acabo a la espalda, toda la espalda. Trabajando hombro a hombro con su esposo, Doña Chona sacó adelante su numerosa familia. Y juntos trabajamos. Y yo traía la huerta, cuando estaba más joven, trabajaba en la huerta con un asadón con el cual en la huerta. Hoy, Encarnación, Ate Hortúa, cultiva y vende aromáticas y la mejor herencia que ha dejado a sus hijos es el legado de una vocación silletera. A los hijos les enseñan silletas y a trabajar con flores. Y de flores vivimos todos, todos vivimos de flores. Esta fuerte y al mismo tiempo orgullosa campesina de las flores de Santa Elena es por su legado incansable y espíritu aguerrido, una mujer sin miedo. ¡Gracias!